Es así Carolina, y vos sabés que los centros de investigación, los laboratorios juegan un rol clave, hoy los científicos juegan un rol clave en detectar cosas que puedan ayudarnos a paliar o atravesar esta época de pandemias por el coronavirus. Y hay un centro de investigación que es de tecnologías disruptivas de la Universidad de San Pablo Tucumán que ha creado un sensor, ¿sí? ¿De qué se trata este sensor y cómo nos va a ayudar con este tema de la famosa palabra de ventilación cruzada? Se lo vamos a preguntar a Augusto Parra que es el director justamente de este CTD y el que ha impulsado, si se quiere, esta investigación. ¿Cómo estás Augusto? Buen día. Hola, buenos días. Buenos días a la audiencia. Bueno, empezamos el año pasado aproximadamente en julio a investigar este tema de la ventilación cruzada y qué podíamos hacer como para asegurarle la calidad de aire a la gente. Entonces vimos, ya mediante algunas publicaciones de paper, que hay una relación directa entre la concentración de dióxido de carbono, que es el aire que nosotros exhalamos, en los ambientes cerrados con respecto a la posibilidad de contagiarse de COVID, sobre todo por los aerosoles. Entonces, al ver que había esa relación directa, empezamos a investigar distintos tipos de sensores o soluciones que había hasta que encontramos una determinada característica en algunos sensores que nos permitía hacer un elemento sencillo, un semáforo, en verde, amarillo y rojo, como el semáforo en la calle, que visualmente nos indique cuál es la calidad del aire en un ambiente cerrado en el cual nosotros nos encontramos. Bien. Tengo acá, Carolina, ese semáforo. Fíjate. Mire, lo tengo en mi mano. Ajá. Y nosotros que estamos en un lugar cerrado, bueno, ahora está midiendo, eso me decía, por eso se prende y se apagan todas las luces, pero contanos, ¿dónde están los sensores y cómo sabríamos a través de este semáforo en el momento en el que, por ejemplo, en el lugar donde nosotros estamos hay mucha concentración de aire, que no es aire que va y que viene, sino que podríamos estar respirando quizás el coronavirus de alguien que esté contagiado, ese es el objeto. Bueno, esto dispone de varios sensores, uno aquí y otro acá, y un sistema de iluminación básicamente en tres colores, azul, amarillo y rojo. El verde indica que tenemos una concentración segura de dióxido de carbono en el ambiente, o sea que nuestro ambiente está aireado. El amarillo indicaría que tendríamos que ventilar ese ambiente en el cual nos encontramos, abrir una ventana, abrir una puerta, generar este famoso sistema cruzado de ventilación. Y el rojo nos estaría indicando que ya estamos frente a la presencia y una concentración importante de dióxido de carbono en ese ambiente, con lo cual sería recomendable tener que salir. Un desalojo del lugar. Exactamente. Sí. Tengo una pregunta desde acá. ¿Es muy caro ese dispositivo? Digo, el objetivo es que después el sector privado o el sector público puedan adquirir estos semáforos, no sé, me imagino que es muy útil para una oficina, ha puesto mismo acá en nuestro canal, digo, en cualquier lado que tenga espacios cerrados, medir la concentración de dióxido de carbono. ¿Eso va a estar disponible para que el sector privado lo pueda comprar? ¿Lo van a producir en masa? Sí, la idea es empezar a producirlo y a un valor accesible, porque entendemos que más allá de ser un producto que eventualmente puede ser un éxito comercial, entendemos que es importante para la gente. La salud, estamos ya hace más de un año guardados, con barbijos, se acerca el invierno, entonces cualquier sitio donde haya aglomeración de gente, imagínate un ómnibus, un colectivo, la gente que tiene que desplazarse todos los días, disponiendo de esto dentro de un vehículo, uno sabe, por ejemplo, la calidad de aire que hay en ese colectivo, por ejemplo, la necesidad de abrir una ventanilla en un día de lluvia, de frío, o ustedes mismos que están en los canales cuyo ambiente es cerrado, bueno, este elemento, digamos, lumínico nos podría indicar cuán seguro es ese aire que estamos respirando en ese momento y la eventualidad de tener que ventilarlo. Pero además pensando también en que hay que reactivar la economía, digo, hoteles, bares, restaurantes, esto también va a ser una herramienta más para garantizar un turismo seguro, por ejemplo. Sí, totalmente, un teatro, un cine, por ejemplo, vos ponés estos dispositivos y podés estarle indicando a la gente que puede estar tranquila porque ese ambiente está correctamente ventilado, o que, bueno, eventualmente los operadores o los asistentes de ese sitio público deben forzar de alguna manera esa ventilación, ¿no? Tal cual. Caro, te muestro un hijito de este, que en realidad este es la mamá, por lo que me decían, este es el... Con esto comenzaron, fíjate, con este arrancó todo, se ríe la Caro, el hijito es el semáforo, pero con esto arrancó todo y acá hay unos ciertos datos que tiene este sensor que es algo... Vos me vas a explicar mejor, Augusto, pero con esto comenzaron, digamos. Sí, este es un prototipo, siempre en los desarrollos se comienzan con los prototipos. Bueno, este fue un prototipo que nos acompañó desde julio del año pasado hasta hoy. Viajamos en colectivo, viajamos en auto, estuvimos sentados en confiterías, fuimos a cines, en oficinas, en oficinas públicas, en la universidad y fuimos midiendo las concentraciones de dióxido de carbono en cada uno de esos espacios como para ver si el principio funcionaba y, segundo, si esos lugares realmente resultaban seguros. Te podría decir que en un 90% de los lugares en verano resultaron lugares seguros, con menos de 800 partículas por millón de concentración de dióxido de carbono. Y ahí está la lucecita verde, Caro, que nos indica que nosotros, que estamos en un lugar cerrado, por ahora es un lugar seguro. Así es, se pone rojo, terminamos la nota y nos vamos. Claro, te cortamos el móvil, Caro, así, directamente. De todas maneras, lo que iba a decir, de todas maneras, es que está bueno el mensaje, más allá de que todavía no se puede comprar este artefacto, de saber que quienes están realizando tareas, trabajo o están sociabilizando en lugares cerrados, de que la ventilación es fundamental, más allá de que no podamos medir la concentración de dióxido de carbono, la medida preventiva ya tiene que formar parte de nuestros hábitos, hay que empezar a incorporarlos. Claro, la ventilación cruzada, la que ustedes seguramente han trabajado, y contame, el grupo de investigación, porque detrás de tuyo o de este CTD debe haber muchos profesionales. Sí, bueno, en esto intervinieron las 6 personas que estamos trabajando en el CTD, donde hay ingenieros, diseñadores industriales, hay científicos, está el doctor Sergio Perrón en Buenos Aires, que él se especializó, si bien es cierto que su especialidad es la cardiología, con todo esto del COVID, él se especializó en todos estos temas, y él nos siguió, digamos, desde la parte médica, como para irnos guiando cuál era el mejor tipo de medición o cuáles eran las condiciones que tenía que tener este sensor para poder ayudar justamente a esto, a tener seguridad en ambientes, como yo digo, públicos cerrados. Qué interesante, Caro, ¿no? Y volver al inicio de todo esto, que es la centralidad que tiene el trabajo de nuestros científicos, de nuestros investigadores, de poder justamente trabajar, fíjate, todo un año para tener ya este semáforo que esperemos que pronto se pueda producir en masa para que podamos tenerlo y poder medir, porque sin duda alguna nos va a ayudar a los que estamos en lugares cerrados a saber cuándo tenemos que empezar a tener mejor ventilación o abrir más las ventanas, quizás están abiertas pocas, así que bueno, eso va a ser muy interesante. Yo por lo pronto este Caro creo que me lo llevo. Ah, bueno. Y se ríe a gusto. Traelo acá al estudio. Bueno, esperemos que lo patenten pronto, que la producción en masa sea algo inminente, porque sabemos que va a terminar el móvil y te van a llevar las consultas de los lugares que quieren adquirir este dispositivo. Sin duda alguna, teléfono está sonando desde ahora, te cuento. Bueno, muchas gracias a los dos. Hasta luego y felicitaciones. Hasta luego. Gracias, Augusto. Gracias a ustedes. Adiós.